El mejor análisis, comentario, polémica y controversia del fútbol nicaragüense Ustedes lo escuchan en Balónica, donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Este es otro corazón de Balónica, donde solamente hablamos de fútbol Con entrevistas, comentarios, resultados, invitados especiales y muchos más Balónica, ahora por Facebook Live, todos los días de 7 a 8 de la noche Con lo del cuerpo y para el mundo, esa voz me agrada Balónica, donde solamente hablamos de fútbol, esto es a otro nivel Fútbol Live Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua Somos operadores logísticos integrales, con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense Ofreciendo los servicios de Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas Seguro de mercadería, sin deducible y contra todo riesgo Contramos con oficinas a nivel mundial Oficina principal, el Indervista Sur número 8, frente al super, teléfono 2266-02-81 Su cruzal en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017 Visite nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua Agencia de Servicios Aduaneros Ciclo XXI La aduanera del nuevo milenio, con más de 12 años de experiencia profesional Brindando los servicios de despachos aduaneros en importación, exportación y refímenes aduaneros especiales en todo el territorio nacional Con asesoría legal y técnica aduanera en la obtención de permisos especiales y exoneraciones ante las entidades gubernamentales Visítenos en los semáforos de provinia 200 metros al norte Teléfonos 2240-1483-84 y 2240-1421 Agencia de Servicios Aduaneros Ciclo XXI La aduanera del nuevo milenio Turpa de Nicaragua, son diferente, piensa diferente Los refuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Llámenos al teléfono 2233-2150 Al celular 8947-2693 Estamos ubicados de los semáforos de la subasta 600 metros al sur a mano derecha Turpa de Nicaragua, los refuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Tareas de mecánica Acevedo, 50 años de experiencia Somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos Los traen desbaratados y salen como nuevos Búsquenos de la clínica Don Bocco, 4 cuadras arriba, 2 y media a lago Barrio en escena Teléfono 8757-6186 Ahí nos espera el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael Empayo Tijerino para atenderlos como usted se lo merece Taller de mecánico Acevedo Reconstrucción de embragues y discos Aficionados al fútbol nacional Radio 580 Estará transmitiendo todos los juegos del torneo de apertura y clausura De la liga primera Estarán participando los equipos Walter Ferretti Viriangén Unan Managua Real Esteliz Juventus FC Managua FC Deportivo Ocotal Real Madrid de Somoto Y el recién ascendido Deportivo Jalapa FC La 580 Resigirá con un staff de primera Roberto y Bobby Fajardo La teacher Tanita Pérez La dama del fútbol Algeris Lanzas El profesor Marcio Rodríguez Y el chino japonés Walter Calderón Go, go, go Fútbol de primera Solo por La 580 Y punto El mejor análisis Comentario Polémica y controversia del fútbol nicaragüense Ustedes lo escuchan en Balón Balón Nica Donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Así es señores Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos los que nos ven por Facebook Live Balón Nica Donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Bien señores Dándoles las gracias siempre a todos ustedes Por estar siempre en sintonía De nuestro programa A los que están esperando Desde muy temprano Estar en el programa Muchas gracias a todos Se lo agradezco de todo corazón Quiero Quiero Darles las gracias También a mi hermano Mi amigo Y mi fantástico mayor Así como dice él Allí en los Estados Unidos Rafael El Paiotijerino Gracias Rafael Gracias Gracias porque Aquí estoy usando ya El aparato que me mandaste Para Balón Nica Este aparato Que ahora pues No necesito tener micrófono Aquí vamos a ver cuánto Nos dura Dios quiera que Usemos por varios programas Y gracias a Dios Pues gracias a vos Rafa Porque cada día Pues hacer de que nuestro programa Sea mejor Gracias Mi Rafa Tijerino Gracias al Padre Santos También por darnos la oportunidad De estar nuevamente Con todos ustedes A nuestra licenciata Que la tengo acá de frente Gracias mi señora Por permitirme estar nuevamente Con todos nuestros amigos Les saluda Como siempre Su amigo en el fútbol Roberto El Bobby Fajardo Directamente Desde su estudio central Aquí en Managua Nicaragua Ya venimos con toda la información De todo lo que pasó ayer En Liga Primera Partido grandioso La gran semifinal Todo esto lo vamos a hablar El día de hoy Además de la segunda división Que vamos a estarle Dando su pintadita A la segunda división Los equipos ya clasificados Ya listos Los equipos se están entrenando Al 100% Recordemos que clasificaron A ver 8 equipos 16 equipos 4 de cada grupo Así que Ya están listos Todos los equipos Para Este fin de semana Que nosotros vamos a decirlo Por acá también Que equipos Van a jugar A donde van a jugar En fin Pues Todo lo que se refiere Al fútbol nicaragüense Aquí en Balónica Donde solamente Hablamos de fútbol Antes Como siempre Estamos bajo el patrocinio Siempre De multitrán Y compañía limitada Más de 28 años Transportando El futuro De Nicaragua Transporte de carga Aérea Marítima Y terrestre Tanto nacional Como internacional Con su cruzal En el aeropuerto Internacional De Managua Y en Linda Vista Sur número 8 Frente al supermercado Ahí lo espera Como siempre Licenciado Eliezer Tríos Pantoja Y Ricardo Tríos Rodríguez Para atenderlos Como usted Se lo merece Y también Trujpar de Nicaragua Somos diferentes Piensa diferente Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Así que Trujpar de Nicaragua Cumplió un año Trujpar de Nicaragua El día 6 Del día 6 ¿Cuándo fue ese? El lunes El lunes El martes Cumplió un año De existencia Trujpar de Nicaragua Para que ustedes Pues puedan Llegar a comprar Lo que tiene el cabezal Usted dice que escuchó El programa Aquí en Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense Y usted pues va A apreciar Todo lo que tiene Allá El licenciado Melvin Zamora Don Marlon Sile Y también Irak Irak ¿Qué se llama? Este chavalo También Es Don Marlon Y Sile Pues Vamos a ponerle así Ellos están ahí Atendiéndole Como usted se lo merece Les esperan De los semáforos De la subasta 600 metros Al sur A mano Derecha Trujpar de Nicaragua Los repuestos Paracabezales Ellos los tienen Originales Vamos También Está con nosotros Agencia de Servicios Habanero Siglo XXI ASAP XXI La Habanera Del Nuevo Milenio Servicios de exportación E importación Estamos en frontera Puerto Delegaciones Oficina principal De donde fueron Los semáforos De Abovenia 200 metros Al lago Frente al Hotel Estrella Así que ahí está Esta empresa De agencia De servicios Habanero Que usted le saca Pero Rápido Le saca Sus Mercaderías De un puerto De De una De una Delegación De la De la Aduana Trumpar De Nicaragua Y También Agencia de Servicios Aduanero Ahí Allí Al tiro Donde usted Lo tenga Ahí está Agencia de Servicios Aduanero En Puerto Delegaciones Así que nos puede visitar De donde fueron Los semáforos De Abovenia 200 metros Al lago Frente Al Hotel Estrella Estoy resolviendo Ahorita Un comunicado De Liga Primera En estos momentos Lo vamos a A copiar Para decírselo A ustedes También Porque Aquí nos mandan A todos Los que seguimos El fútbol Nos mandan Pues Liga Primera Que se ha puesto Las pilas Pues Así que vamos a A darle El copiado Para tenerlo Para acá Y lo vamos a decir En el momento Que nos toque Liga Primera Así que Bien Entonces vamos a Comenzar con lo que es La segunda división En la segunda división Ya están Ya están Todos Ya están todos A donde se va a jugar A la hora Que se va a jugar Vamos a comenzar Con el equipo De San Marcos Vamos a comenzar Con los del grupo CD San Marcos Que es clasificado Se va a enfrentar Al cuarto lugar Del grupo C San Marcos Se va a enfrentar Al equipo De Bravos De Primavera Eso quiere decir Que Bravos De Primavera Va a ir directo Bravos De Primavera San Marcos Perdón Va a ir directo Hacia la ciudad Del Rama Así que Vamos a ver El Rama Va a recibir Al equipo De San Marcos Equipo de San Marcos Duro Para la gente Del Rama Pero dice La gente Del Rama Que el que llega A su casa Sale desnudo Dice la gente Del Rama No me crean a mí El que llega allá Se viene sin nada Y más dice En octavos de final Pero bueno Llega el equipo De San Marcos San Marcos Siempre ha estado Metido entre los primeros En semifinales Ha estado metido En finales Y el equipo San Marqueño Pues es duro Vamos a leer Por acá Está Edgar Aquiles Herrera Jiménez Carranza Fabiolita Castillo Un saludo para Para Fabiola Castillo Saludos para Richie Me saluda A Richie Trejo A Dionisio Celedón Está Yocho Alonso Ya en sintonía José Hernández Hoy temprano Malaco Sí, gracias a Dios Aquí estamos Chelito Alvin Camacho Erick Alvarado Erick, saludos Profes Saludos Erick Saludos mi hermano Profesor Glenn Blanco Desde Costa Rica Allá está William Espinosa Desde Diamba Marco Vallecillo También Roger Daniel Mejía Pequito Desde Estados Unidos Rafael El Payo Tijerino Da el aplauso Y el saludo De Payo Tijerino La Pulga Rinaldi Figueroa Que estuvo también presente En Balónica Radio Al profesor Jorge Sánchez Desde Tegucigalpa Honduras Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dice Rafael El Payo Tijerino A la profesora Minerva Tercera División Los Equipos Profe Para decirlo por aquí Entonces el equipo De San Marcos Viaja este fin de semana El partido va a ser A las 11 de la mañana Quiere decir Que el equipo De San Marcos Se tiene que ir Y aquí vamos a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8 No 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9 Como a las 5 de la mañana Se tiene que ir El equipo de San Marcos Porque son 5 horas Dice Sale a las 5, 6, 7, 8, 9 Para estar por lo menos Dos horas antes El equipo de San Marcos Así que mucha suerte Para el equipo de San Marcos Que viaja hasta la ciudad Del Rama Después viene el partido De regreso Que va a ser en San Marcos Pero El primer partido Es el partido Que se va A lucidar Como Como va a quedar esto El que gane de aquí Va para cuartos de final Solo van a quedar 8 equipos Van a eliminarse 8 equipos De esta ida y vuelta 8 equipos Se van a eliminar Y van a quedar 8 que van a cuartos De final En el otro De los partidos El equipo del municipal Que es del grupo C Se va a enfrentar Contra el equipo Del Zapuas Cárdenas Que es del grupo D También Así que El partido va a ser En el estadio Eddy Martínez Esto va a ser A las 3 de la tarde En el estadio Eddy Martínez De la ciudad de Rivas Así que Que va a viajar Municipal Para la ciudad de Rivas Al estadio Eddy Martínez El Zapuas Cárdenas Ha venido trabajando Muy bien Creo que La clasificación Fue un partido duro Frente al equipo Del Deportivo Masaya Y logró vencer A Masaya Masaya es un buen equipo En este torneo Y no se sorprendan Si el equipo Del Deportivo Masaya Se mete En los cuartos De final Este equipo Es muy bueno Pero El Zapuas Cárdenas Va a su casa Va contra El equipo Que quedó En la primera Posición Del torneo El equipo Municipal De Ciudad Sandino Así que Van a viajar A Zapuas Cárdenas Los muchachos Del Ciudad Sandino En otro De los partidos Bueno Dos equipos Del Norte El equipo Del Brumas FC Se va a enfrentar El equipo Del Metro Star Metro Star Frente al equipo Brumas De Ginoteca En el estadio Independencia A las 12 Del mediodía Así que Tempranito Queremos que no llueva Para que todo Vuelve a salir bien Un equipo De Brumas De Ginoteca Que han dado En su grupo Pues ganando partidos Y creemos de que Puede Puede hacerle Al daño Al equipo Del Metro Star Pero bueno La cuestión es que El equipo Metro Star Va a estar en su casa Va a estar dentro Del estadio Independencia Con su barra Ahí pues No se pues como Pueda salir Ese partido Pero la de ganar Lleva el equipo Del Metro Star Por estar en la casa Pero Brumas De Ginoteca Sorprende Así que Eso del partido Entre el equipo Del Metro Star Y Brumas De Ginoteca El día domingo En el estadio Independencia A las 12 Del mediodía Solo a esa hora Le gusta jugar Al equipo Del Metro Star El otro De los partidos Dos equipos De Estelí El equipo Del FC Gutiérrez Frente al equipo Del FC Estelí Los dos De Estelí Van a jugar En el estadio Independencia Despuésito Que juegue El equipo Metro Star Y el equipo De Brumas Va a ser A las 3 De la tarde Allá En el estadio Independencia Así que Duro partido Pues Para el equipo Del FC Gutiérrez Que clasificó Ya ganándole El equipo Del Susucayán Pero bueno Ya en esta etapa Es más duro Todavía Así que El FC Estelí Estaba entre Los primeros lugares Creo que clasificó Entre los primeros lugares El equipo Del FC Estelí Que ya es veterano Pues en la Lide De la segunda División Así que Mucha suerte Pues al equipo Del FC Gutiérrez Y al equipo Del FC Estelí Nos venimos Ahora al lado Al lado De Oriente El equipo Del Deportivo Masaya El equipo Del Deportivo Masaya Se va a enfrentar Al equipo Del Real Solotrán Y este partido Lo van a jugar En el municipal De San Rafael Del Sur Donde tiene una Barra Poderosa El equipo Del Real Solotrán Así que Un partido Durísimo Para el equipo Del Deportivo Masaya Que viene de perder El último partido Frente al equipo Del Zapua Cárdenas Pero Me imagino Ya en esta Etapa De octavo De final De octavo De final El equipo Del Masaya Pues me imagino Que se entrenaron Se están entrenando Fuerte Hoy apenas Es jueves Les quedaría El día de mañana De entrenamiento Y Gran partido Pues contra el equipo Del San Rafael Que ahí en casa Aunque haya perdido Frente al municipal Pero ahí Es duro El equipo Del Real Solo Un saludo Pues para toda la gente De San Rafael Que está en sintonía De nuestro programa Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol El Perú Aquí en Patoya Con Río San Juan Dice por aquí Rafael Tijerino Así que felicidades Pues a la gente Del San Rafael Un saludo Para el Pelón Mendoza Saludo Pelón Saludo De parte De todo El staff De Balón Nica Vamos a ver Por acá Una a una Se empató Bueno También una a una Fue el equipo Del Pedro Joaquín Con Río San Juan A donde fue ese partido Fueron allá Los muchachos O fue aquí Está en sintonía También Este Pisa y corre Que debe estar En ahorita Allá En el central Debe de estar Viendo el partido Entre los bandidos De un brazo Contra Venezuela Se está jugando Se está jugando en estos momentos En Nicaragua El campeonato No sé si es No sé si es mundial Campeonato mundial De bandidos De un brazo De sonbol Todos los que no tienen Un brazo Que solo batean Con una mano Y pichan Pues con una mano Y agarran Con una mano Nada más Los cotitos Son los que están jugando Ahí Y hacen un saludo Para él Ok Aquí es el que jugaron Está bien Rafa Muchas gracias Bueno Seguimos con El otro de los partidos Señores El otro de los partidos Es Atlético Somotillo Frente al equipo Del Deportivo Matagalpa 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 Va a esperar Al Atlético Somotillo En su casa Allá en el estadio Primero de mayo De la ciudad de Matagalpa Duro partido Para el equipo De el Somotillo Muy bueno Este equipo de Somotillo El de la franja roja Hay otro equipo Pues Con franja roja Ya está el Chinandega FC Pero ahora aparece El Atlético Somotillo Con una franja roja Así que este equipo Es muy bueno Siempre estaba Clasificó Creo de segundo En el grupo B Se enfrenta El equipo de Matagalpa Pues señores Ahí en el primero de mayo El equipo de Matagalpa También En su casa Es peligroso Todos los equipos En su casa Son peligrosos Y ahí pues Pueden ver Hoy Que va para La ciudad De Somotillo De Somotillo Para Matagalpa Viaje largo Pero para allá Va el equipo Atlético Somotillo El equipo De las sabanas Que clasificó En la primera posición Y que ya de último Le quitó el invicto El equipo del FC Gutiérrez Se va a enfrentar Al equipo Del Chichigalpa Esto va a ser En la ciudad De Chichigalpa A las 11 De la mañana Así que Tiene que viajar Temprano El equipo De las sabanas Para enfrentar A este equipo De Chichigalpa Que ahí en su casa Es muy peligroso Deportivo La sabana Es el equipo Que clasificó De primero Hasta allá De último Perdió el invicto Pero ellos Casi ganaron Todos los partidos Varios empates Y el equipo De las sabanas Llega a Chichigalpa Pero Chichigalpa Es un estadio Muy peligroso De ahí el flor de caña Donde van a jugar Los partidos Donde jugó Todo el torneo O el equipo De Chichigalpa Y pues ahora Llega el equipo De la sabana Un equipo Que nunca han jugado Nunca habían jugado Pero El equipo De la sabana Es un buen equipo Un equipo De Somoto Que tiene jugadores Que jugaron En el equipo De Real Madrid De Somoto Y que ahora Andan compartiendo Con la sabana Para tratar De subirlo A la primera división ¿Es aquí en Managua? No, aquí en Managua No Aquí en Managua No, es el equipo De Managua El equipo Del Junior De Managua Va a viajar Hacia la ciudad De Riva Salió Ahí pusieron Uno de los goles Que le metió En aquella En aquellos partidos Siempre Grandes Calientes Entre el equipo Del Esteví Y el equipo Del Dinanjén Ahí un parado Que el profesor Domingo Domingo No hay ninguno Todos Vuelven en el domingo 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 Todo en domingo Así que Felicidades Después de todo Mucha suerte A todos los equipos A todos los equipos Domingo Lo que nos manda Más importante De la selección Nacional Así que Vamos a ver Pues Este Vamos a ver Cómo le va Dice Siete Legionarios Tres guardametas Y dos debutantes Son las novedades De la convocatoria Del profesor Henry Duarte Para el microciclo De la selección Que finaliza Con el partido Nicaragua Frente a Haití El sábado Diecisiete De noviembre En el estadio Nacional De Managua Juan Barrera Luis Fernando Copete Que juegan en Colombia Ya Juan Ya no juega En Colombia Ya está fuera Daniel Cadena Y Jaime Moreno Del fútbol De tercera fuerza En España Carlos Chavarría Y Adrián Y Cermiz Que juegan en Europa Francisco Flores Primera división De Costa Rica Son los legionarios Entonces Juan Barrera Luis Copete Daniel Cadena Jaime Moreno Carlos Chavarría Adrián Y Cermiz Francisco Flores A Francisco Flores Nunca lo había escuchado yo Pero ahí está Juegan en la primera división De Costa Rica Dice Los debutantes En la selección mayor Anderson Treminio Estará jugando Ya se ha destacado En convocatoria De sus 17 Y sus 20 Recordemos que En el torneo pasado En el partido aquel Contra el Dirianjen Se fracturó La tibia El Peronés Y ya está Pegado Está de vuelta Nuevamente Anderson Treminio Así que muchas felicidades Para Anderson Para este llamado A la selección nacional Y además El arquero Dinambino Ramón Humberto Ruiz Ramón Ruiz Es el nuevo Arquero De los debutantes En la selección nacional Y lo van a pelonear A Anderson Treminio Y a Ramón Humberto Lo van a pelonear Todos los nuevos Que llegan a la selección Le hacen el corte Pelones De viaje Peloncitos Los van a dejar A estos muchachos Así que Bueno Ya dijimos eso En las primeras dos jornadas De Liga de Naciones El equipo nacional Ganó de visitas Dos a cero A San Vicente Y la Granadina Con goles de Henry Niño Y Juan Barrera Seis a cero Contra Anguila En Costa Rica Tres goles de Barrera Dos de Jaime Moreno Y uno de Oscar López Haití por su parte Venció Trece a cero A San Martín Y dos por una Al equipo De Santa Lucía Los convocados Deben reforzarse A la escuela De talento Negro Julio De Imba Este domingo Once de noviembre A las cuatro De la tarde En la portería Va Justo Lorente Portero principal De nuestra selección Se va a ir Después del partido Entre el equipo De el Ahí nomás se van a quedar En Dirianba Justo Lorente Se va a quedar Después del partido Contra el equipo Del cacique Del Dirianjen Henry Marayaga Que el portero salvaje El día de ayer Jornadita Le para el gol A Bruno de Moray Se tiró Y con el dedo Lo que pasa Es que Bruno de Moray Lo colocó perfectamente En la parte izquierda De la portería El bolazo Henry Marayaga Entonces Ronald Humberto Ruiz Del Dirianjen Rigoberto Fuentes Defensa central Del Managua Luis Fernando Copete Del Pasto De Colombia Oscar López Oscar López Melvin Hernández José Quijano Manuel Rosa Francisco Flores Muriel Gutiérrez Camper Pérez Ulis Esposo Jonathan Moncada Bismar Montiel Carlos Chavarrilla Juan Barrera Agner Acuña Brandon Allertis Luis Galeano Agil Norbae Dani Cadena Anderson Tremiño Ariadne Sermit Y Jaime Moreno El Cuerpo Técnico En la Dirección Técnica El Profesor Henry Duarte Asistente Técnico Mario Alfaro Asistente Preparador Físico Jaime Ruiz Preparador Deporteros Jaime Carlos Catún Mendieta Entrenador de Arqueros Jairo Villegas Doctor Y Médico del Equipo Cupertino Borrell Fisioterapeuta Samir Cerna Y los Utileros O los que andan Ayudándole a llevar Todas las cosas César de Trinidad Y Néstor Díaz Romero Nicaragua Enfrentará el 17 de noviembre A la tercera jornada Y Barbados En el mes de marzo El primer objetivo Es clasificar a Copa de Oro Y a jugarse en Estados Unidos Yo creo Que si Nicaragua Le gana a Haití Ya estamos en Copa de Oro Nuevamente Ya estamos en Copa de Oro Nuevamente A jugarse en Estados Unidos A mediados del próximo año Donde competirán 16 equipos 6 de los cuales Ya están clasificados Está clasificado México Costa Rica Panamá Honduras Trinidad y Tobago Estados Unidos Justamente los mismos Del hexagonal final De Rusia 2018 La segunda meta Es clasificar A la Liga A Que después Vamos a hablar de eso De la Liga A Así que Estas son las convocatorias Después de la selección nacional De fútbol de mi país La selección azul y blanco Ya la selección de Haití Ya mandó también Ya mandó también A los que van a jugar Por su selección Voy a ver si las tengo por acá Para decírselas también El día de hoy Vamos a ver si las tengo por aquí La convocatoria De la selección De Haití Vamos a ver si las tenemos por aquí Vamos a ver No las tengo por acá Vamos a buscar También Porque quiero dársela Hay uno que viene De Estados Unidos Que juega en Estados Unidos Y otro que juega En Francia De los que vienen Por la selección de Haití Aquí la tengo Ya la convocatoria Se la vamos a leer También Vamos a ver Como tengo el francés Vamos a ver Como tengo el francés Por ahí Ok Dice aquí lo siguiente Porteros Dice que es Gardien Johnny Johnny Placid Joseph Deberger Valentin Odeleus Esos son los tres porteros Defensa Carlos Carlos Arcus Stephanie Lambers Ricardo Ad Mekal Jorony Jen Genfran Jimmy Ben Alexis Cristian En la media cancha Andrew Jim Batista Brian Alceus Sachari Erbanov Sonny Mastivar Kevin Lafrance Errol Errol Charler En la parte delantera Derrick Etienne Junior Que vino en la convocatoria Cuando perdieron 3 a 0 Frank De Pierrot Duquen Nasson Jimmy Nasson Michael Cantabit Richard Spring Hanel Desiree Y Ronald Murrier Son los 22 jugadores Que trae la selección De Haití Para enfrentar A nuestra selección Nacional De Nicaragua El comunicado Que mandó la liga Primera Se reunieron Por este medio Dice Vamos con ya liga Primera Por este medio Liga Primera Informa La crónica Deportiva Medios de Comunicación Sobre las nuevas Fechas Establecidas Para semifinales Una vez Reunidos Todos los Equipos Involucrados En la fase De semifinales De la apertura 2018 Se ha acordado Regresar un cambio En las fechas Que ya se habían Establecido Con anterioridad Esto tomando en cuenta El tema Del desgaste Físico Que tendrán Los jugadores Convocados De la selección Nacional Para el partido Contra Haití Por Liga de Naciones De CONCACAF 17 de noviembre Que es el juego Y además Con la intención De garantizar Más condiciones Y facilidades De tiempo Para todos Los aficionados Que quieran Disfrutar De estos partidos Por lo tanto La semifinal De inicio De inicio El 24 Y 25 De noviembre Así que no hay juego El sábado No hay partido El día sábado Que ya les había dicho Que íbamos a estar También los de balónica No hay partido El sábado Semifinales Darán inicio El 24 Y 25 De noviembre Buena esa Buena esa El sábado 24 de noviembre Se disputará El partido De ida Entre el Juventus Y el equipo De Real Estelí En el estadio Nacional A las 7 De la noche Aquí en Managua Por su parte El de vuelta Se jugará El sábado 1 de diciembre En el estadio Independencia A las 7 De la noche Transmisión De balónica Y radio 580 El domingo 25 Se llevará a cabo El partido De ida Entre el Dirangén Y el equipo Del Managua En el estadio Cacica Y el Dirangén A las 3 De la tarde Por su parte El partido De vuelta Queda programado Para el domingo 2 de diciembre En el estadio Nacional A las 6 De la tarde Domingo 2 de diciembre Estadio Nacional 6 de la tarde De igual manera Se ha definido Que los duelos De la gran final Se realicen Los fines de semana Siguiente Hoy también De igual manera Se ha definido Que los duelos De la gran final Se realicen Los fines de semana Siguiente El partido De ida Se va a jugar El 8 de diciembre Un día después De la gritería Y el 9 de diciembre También Mientras que el partido De vuelta Será el 15 O 16 de diciembre Así que Eso es lo que Nos manda Liga Primera Señores No hay partido Este fin de semana Esperando pues Que la selección Nacional Se entrene bien Para el partido Contra Haití No hay partido Ayer el mejor partido De la jornada Entre el equipo De El de Dianjen Y el equipo Del Real Madrid Sonoto Fue Eric Telles Que anotó El gol Del Gane El día De ayer Y por parte Del equipo Del equipo Del Juventus Junior Arteaga Nuevamente Anota otro gol Feliz El Junior Arteaga Señores Por el gol Que le anota El Pulpo Espinosa Un chaval Que solo lo llegaba A ver Desde atrás De la grada O en la grada Detrás de la malla El Pulpo Y que me lo encontré Una vez Y yo le dije Vos vas a estar Allá adentro Y sos vos Estaba esperando Que uno de los jugadores Juan Barrera Que le diera una firma Le estaba esperando Ciña Que unió El Arteaga Para que le diera Una firma Juan Barrera Esperándola Allá afuera Y entonces Le vas a ver Pronto Vas a estar Allá adentro Y es a vos Que te van a esperar Y lo está logrando Pues señores Lo felicito Felicito a don Claudio Valladares A la avioneta Martínez La verdad Que han hecho De este chaval Lo han pulido Porque él ya era así Cuando estudiaba Allá en Asalle Él ya era así Sin embargo Pasa a otra nueva etapa Donde lo agarra Don Claudio Valladares Y la avioneta Y lo pulen Y ahora el chaval Pues está dando Los frutos Que se merece Así que Gana pues El equipo del Juventus Tudó goles por una Y la universidad Ganó todo al minuto Treinta y seis Y David Castillón Al minuto Noventa y tres Por el Ferretti Bruno de Morales De penalti Así que Un a cero El equipo del Dillian Henfren Que el equipo De Real Madrid De Somoto Así que ya leí pues Lo que va a ser La gran final Ya no va a ser El día sábado No va a ser El día sábado Sábado Veinticuatro de noviembre El partido de ida Entre Juventus Y el equipo Del Real Este Así que Para que no Vayan al estadio De puro aire Por puro gusto Saludos para Gloria La Boy Allá En Miami No está en sintonía Dice También a Douglas Duarte El profes En sintonía Vamos a ver para acá Douglas Hey Saludos Dice Douglas Un saludo para el baby Bueno Estuvo por aquí Pero ya se fue Eh Si Si estamos con micrófono No pero se Se apagó Se apagó No sé qué pasó No sé qué pasó Y Está apagado Pero aquí estamos Vamos Uno Dos Tres Probando Si Ahora se volvió Nuevamente Eh Gracias Rafa nuevamente Por este Hermoso regalo Que nos ha regalado Para Balón Nica Para el set De Balón Nica Ahí está Quien se va Y viene Pero ahí Por lo menos Habla algo Eh Dice Por ahí Un saludo Para el baby Eh Saludos Dice Douglas Brizuela Saludos Para Douglas Brizuela Que Que les manejen En sintonía De Enrique Guerrero Y Fernando Avanza También Nos manda Saludes Gracias a todos Ustedes Señores Yo estoy llegando Al final Del programa Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense Gracias Gracias a todos Ustedes Muchas gracias Por estar siempre En sintonía De mi persona De mi programa Balón Nica Este programa Que exclusivamente Del fútbol Nicaragüense No Es prohibido Hablar De otro De nada Solo del fútbol Nacional Fútbol sala De mujeres De varones Fútbol Recreativo Fútbol juvenil Sus 20 Primera Segunda Selección Nacional Nada más No hablamos De otra cosa Que del fútbol Nicaragüense De vez en cuando Pues pap Decimos algo Pero es Es rafla No es nada Que vamos a alargarnos Analizar algo No Nada de eso Así que Saludos a Fernando Avanza también Gracias Fernandito Por escucharnos Gracias Por estar siempre En sintonía De nuestro programa Miren Yo creo que Este es el único El único El Aquí en Managua Programa De fútbol Ah Está Este es de Camilo También Este Fútbol Nica ¿Verdad? Camilo Ellos son Los que tenemos Para acá Él tiene Su gente Que lo mira Yo tengo La gente Que me mira A mí Pero somos Los únicos Dos programas De fútbol Que nada más Hablamos de fútbol ¿Verdad? Entonces El que nos Quiera ver Que nos siga Viendo El que no Quiera ver Que ya no Nos mire Pero no Podemos hablar De fútbol Internacional Porque algunos Me estaban Diciendo Que solo Hablan del Fútbol De Nicaragua Si es que Ese es mi Objetivo Fútbol De Nicaragua Fernando Cuando dice Managua Estelil La final Bueno Vamos a ver Vamos a ver Fernandito Vamos a ver Si es verdad Si es verdad Que Managua Estelil Yo fíjate Que Es que no puedo Decir No puedo Decir No puedo Opinar Porque después La gente Se molesta Conmigo Que yo diga Si yo digo Que pierde El diamante Cuando yo digo El diamante Los diamantes Me comienzan A decir Cosas Entonces Mejor Miremos Los partidos Y mucha suerte A los dos equipos Mucha suerte Yo les deseo Lo mejor Lo mejor A todos ellos Mucha suerte Mucha suerte Nos vemos Pasen buenas noches Recordemos Que somos patrocinados Por Multitrán Y compañía limitada 28 años Transportando El futuro De Nicaragua Por agencia De servicios Habaneros Siglo 21 ASAP 21 La Habanera Del nuevo milenio Por truck par De Nicaragua Un año Truck par De Nicaragua Un año De estar vendiendo Repuestos originales De cabezales Están de los semáforos De la subasta 400 metros Al sur A mano derecha Ahí está Truck par De Nicaragua Los repuestos Para cabezales Ustedes los tienen Originales Y también Taller de mecánica Sevedo Sevedo 50 años De experiencia Especialistas En embrague Y discos De Clos Truck par De Nicaragua También Agencia de servicios Talleros De la subasta De la subasta La Habanera Del nuevo milenio Y a Multitran Y compañía limitada 28 años Transportando El futuro De Nicaragua Bien Me despido De usted En la cámara De Ingeniera Silvia Ibarra Quien les habla Roberto El Boy Fajardo Le decimos Hasta mañana Con más información Del fútbol nacional Buenas noches El mejor análisis Comentario Polémica Y controversia Del fútbol Nicaragüense Ustedes Lo escucha En Balón Nica Donde solamente Hablamos De fútbol Nicaragüense Este es otro Corazón De Balón Nica Donde solamente Hablamos De fútbol Con entrevistas Comentarios Resultados Y resultados Especiales Y muchos más Balón Nica Ahora por Facebook Todos los días De 7 a 8 De la noche Con La Esa voz Me agrada Balón Nica Donde solamente Hablamos De fútbol Esto es A otro Nime Fútbol Live Multitrans Y compañía Limitada Transportando El futuro De Nicaragua Somos operadores Logísticos Integrales Con más de 22 años De experiencia Profesional En el mercado Nicaragüense Ofreciendo los servicios Transporte Transporte de carga Aérea Marítima Y terrestre Nacional E internacional Servicios Y transporte De carga Para proyectos Especiales Sobredimensionadas Y sobrepesadas Seguro de mercadería Sin deducible Y contra todo riesgo Contramos Con oficinas A nivel mundial Oficina principal En la entrevista Sur Número 8 Frente al super Teléfono 2266-0281 Subclusal En el aeropuerto De Managua Teléfono 2233-4017 Visita nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y compañía invitada Transportando el futuro de Nicaragua Agencia de servicios aduaneros Siglo XXI La aduanera del nuevo milenio Con más de 12 años De experiencia profesional Brindando los servicios De despachos aduaneros En importación Exportación Y regímenes aduaneros Especiales En todo el territorio nacional Con asesoría legal Y técnica aduanera En la obtención De permisos especiales Y exoneraciones Ante las entidades gubernamentales Visitenos De los semáforos De provincias 200 metros al norte Teléfonos 2240-1483-84 Y 2240-1421 Agencia de servicios aduaneros Siglo XXI La aduanera del nuevo milenio Truc Park de Nicaragua Sonos diferentes Piensa diferente Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Llámenos al teléfono 2233-2150 Al celular 8947-2693 Estamos ubicados De los semáforos De la subasta 600 metros Al sur A mano derecha Truc Park de Nicaragua Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Salidos de mecánica Acerredo 50 años de experiencia Somos especialistas En la reconstrucción De embragues y discos Los traen Embaratados Y salen como nuevos Búsquenos de la clínica Don Bosco Cuatro cuadras arriba Dos y media Lago Barrio Venezuela Teléfono 8757-6186 Ahí lo esperen El ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael El Pallo Tigrino Para atenderlos Como usted se lo merece Taler de mecánico Acevedo Reconstrucción De embragues Y discos Aficionados al fútbol nacional Radio 580 Estará transmitiendo Todos los juegos Del torneo de Apertura y clausura De la liga primera Estarán participando Los equipos Walter Ferretti Y el recién ascendido Deportivo Jalapa FC La 580 Revisita con un staff De primera Roberto y Bobby Fajardo La teacher Tanita Pérez La dama del fútbol Alguienis Lanzas El profesor Marcio Rodríguez Y el chino Japonés Walter Calderón Go, 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 go Fútbol de primera Solo por La 580 Y punto